6 Curiosidades de Star Wars Clone Wars Las cuales en cada una, más o menos en cada episodio 7 curiosidades, más o menos Así que voy a hablar más en general, más en general donde abarque también en los temas de las películas Así que comencemos La serie se estrenó en Estados Unidos en HBO Family el 3 de octubre del 2008 El marzo de 2013 Lucasfilm canceló la continuación de Star Wars The Clone Wars Con lo que no habría más temporadas Posteriormente los derechos de emisión fueron adquiridos por Netflix Que puso a disposición de los usuarios las 5 primeras temporadas Además de un conjunto de nuevos episodios bajo el nombre de Lost Missions La serie terminaba con un total de 121 episodios El almirante Yolaren aparece en el episodio 4 como jefe de contingente de la ISV Y miembro personal del Grand Moff Wilhelm Tarkin Yolaren tuvo la tarea de informar al Grand Moff y mantener la lealtad del imperio Ya que muchos oficiales de alto rango a bordo de la estación Tenían planes para utilizar la estación de combate para sus propios medios Yolaren estuvo presente durante una reunión de la habitación de conferencias del Estreo de la Muerte Cuando los comandantes de la estación discutieron el robo de los planos de la estación Y la búsqueda permanente de la base de comando oculta de la Alianza Rebelde Aquí aparece, si tuvo un cambio drástico Ya que cambió su exetuendo por uno blanco Arte de la nariz de las Gunships Durante la segunda guerra mundial Los escuadrones de aviación soñan decorar los bombarderos y casas con vistosos dibujos Al costado de la nariz de las aeronaves Estos dibujos eran para levantar la moral En altercer el espíritu Y recordar los valores de la libertad Por lo que estaban luchando Entre elementos comunes se encontraron personajes de caricaturas O hermosas chicas al estilo de los calenderos de los años 40 Aquí ponemos unos cuantos toalics o clones O también algunas referencias de los bombarderos R2KT Una de las sorpresas más especiales de Clone Wars Es la aparición de la unidad astromecánica R2KT Este astrodol de rosa fue reconstruido en la vida real En honor a Kathy Johnson Una valiente niña e hija pequeña del fundador de la Legión 50 La famosa organización mundial de fans Que visten con sorprendentes armaduras imperiales Desafortunadamente Kathy está muy enferma Y se hizo con la fuerza Pero su espíritu y coraje Permanecen inspirado a los fans de Star Wars Esta unidad R2KT Hace aparecios frecuentes en las salas de cáncer Pediátricos y distintos hospitales Para animar a los niños y recaudar dinero de obras de caridad Como pide un deseo y la fundación de ayuda del cáncer infantil En el episodio 2 Resting Malevolence BlogCon mantiene comunicación con uno de los clones en una cápsula con código de identificación 1977 Como todos sabemos 1977 fue el año en que se estrenó Star Wars Hoy conocida como el episodio A New Hope En el episodio de Story Malevolence Se encuentra una frase de la cual Gribus dice Hello there Esto es saludar a Obi-Wan Es una clara referencia al episodio 3 Donde Obi-Wan es quien saluda a Gribus de esa forma Y hace que ese saludo sea ahora más sarcástico Y humorístico en la venganza de los Sith Esto ha sido todo Tecrotas Les agradezco el tiempo que se tienen tomando para ver este video Si tienen alguna sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja Les agradecería que lo dejaran en comentarios Nos vemos en el próximo estreno Gracias por ver el video